Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Yo personalmente, como siempre, bien. El día de hoy os traigo una nueva retrospectiva, y esta vez de un juego que creo que no conocéis mucho. Y es que, de mi opinión, dejó huella en el indie de horror, más o menos, y sobre todo en la industria de videojuegos de habla hispana. Así que haganos bien fuerte, porque el día de hoy hablaremos de Nekomus Poutitrouble, el juego que merecía mucho más. Nekomus Poutitrouble es un videojuego desarrollado por Pyquin, un desarrollador indie español. Así es, por si no lo sabéis, este juego es español, no es inglés como muchas personas creen, igualmente hay de jordado. El videojuego, básicamente, aunque parezca de terror, no es realmente de terror, sino que es más bien de ritmo. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. En el juego tomamos el papel de Nekomus, un furro, un furro, que se muda junto con sus padres, que también son furros, a otro nuevo apartamento. Y lo malo empieza por la noche, debido a que como Nekomus no puede acostumbrarse a este nuevo apartamento, empieza a tener numerables pesadillas con monstruos perturbadores, como estos que estáis viendo en pantalla. Sin embargo, por arte del guión y por las fuentes, Mayani me lo confirmó, su gatito de peluche cobra vida y le dice ¿Quieres sobrevivir a las pesadillas? Pues sigue estos porotips y yo te ayudo. Así que sí, básicamente, ahora es donde estamos nosotros, ya que durante una semana tenemos que levantarnos toda la noche a orinar y tenemos que pasar el pasillo sobreviviendo a los monstruos, siguiendo o tocando teclas en momentos exactos. Por eso digo que es un juego de ritmo, porque tienes que estar centrado en qué momento tocar ciertas teclas. ¿Vale? Y pues bueno, básicamente si no lo consigues, te acabas meando encima y bueno chicos, pasa lo que pasa. Hay algo interesante en este juego y es que durante el juego se nos cuenta la historia de un furro, otro furro, todos los personajes son furros, lo sé, muy duro, pero eso nos hace que el juego sea malo, chicos, recordadlo. Pero bueno, se nos habla de un furrito desaparecido a lo largo del juego, el cual sí que es verdad que no estoy totalmente seguro, ya que no hay tanta fuente, pero se rumoreaba que era la hermana de Nekomio. Pero bueno, esto nos voy a hacer una teoría y ya está. Pero bueno, yo lo único que me acuerdo realmente, los gameplays del Nekomio. ¡Pate, pa! ¿Cómo se pasa el nivel? Alguien que me lo explique, porque llego al final, pero creo que después no trae más pis, entonces tendría que ganar, pero sin llenar casi nada, el pipí. Si mal no recuerdo, al final la casa se incendiaba y al final pues todo se reventaba la casa, no sé si era por una fuga de gas o por este personaje de que hemos hablado anteriormente, pero bueno, igualmente cuando el juego se lanzó, reventó la comunidad hispana debido a que fue muy arropado por esta comunidad. Sin embargo, no tanto por la comunidad inglesa, de hecho, si buscas Nekomio.itravel, lo más probable es que te salgan vídeos en español, hay pocos en inglés. Pero bueno, como ya he dicho, un juego de ritmos camuflado es un juego de terror. Y aunque sé que lo he dicho antes, lo voy a recargar porque es muy importante para lo que vamos a decir. Ahora, y es que hace muy poquito, en 2022, Pai Queen decidió sacar una especie de secuela. Bueno, no secuela como tal, sino otro juego de Nekomio que cuenta la misma historia, pero de una manera distinta. Estamos hablando de Nekomio's Nightmare. Seguramente no habráis oído escuchar de él porque no se conoce tanto. Sin embargo, para eso estamos aquí, para explicaros de qué iba la secuela desarrollada y lanzada el 28 de octubre para móviles y para PC. Chicos, Nekomio's Nightmare, en mi opinión, es peor que su predecesor. Es decir, Nekomio's Putty Trouble para mí es bastante mejor. Y os voy a explicar los motivos. Esto sería que desde el punto de vista, si tú querías jugar un juego de terror y pegarte algún otro susto, Nekomio's Putty Trouble era para ti. Sin embargo, a lo que intento decir más bien es que el primer juego era más... Vamos a poner que aquí tenemos juego de ritmo y aquí juego de terror. Pues tenía más parte de juego de terror que de juego de ritmo. Sin embargo, Nekomio's Nightmare tiene mucho más de ritmo que de terror. De hecho, si vas a jugar y quieres pegarte algún susto, fuera. Porque no te vas a pegar en el susto. No es un juego de miedo, es un juego de ritmo. No da miedo esta segunda parte. Y es que la verdad, chicos, sí que es verdad que si buscas un juego de ritmo es bastante bueno. Es como Friday Night Funkin, pero sin Funash. Y en mi opinión, más entretenido, pero ya cada cual, pues, lo que queráis. Además que sí que tiene una mejora muy grande la jugabilidad. Ya que hay un montón de modos de juego. Hay una tienda. Hay capítulos desbloqueables. Hay un montón de niveles. Es mucho más largo. Eso sí que es verdad. Pero ya os digo. Encima, creo que desperdiciaron el potencial del juego. Ya que ibas a crear una secuela de un juego. Y decides contar la misma historia, pero de otra, en plan. Pero es el mismo juego, pero con otras mecánicas. O sea, creo que desperdiciaron un poco el potencial de este juego. Pero bueno, chicos. Realmente hay cosas bastante interesantes en este juego también. Y es que, pese a que no sé si esto se llegaba a hablar en el primer juego. En el segundo descubrimos que Nekomiu es adoptado. Ya que realmente tiene algo de sentido. Porque como sabemos, Nekomiu es un gato y sus padres son perros. Esto es lo que se dice al principio del juego. Realmente, al final del juego, pues, se ve. Esto se debe a que parte de los personajes de las pesadillas de Nekomiu son amigos o cosas que han tenido cierta importancia en su antigua familia. Como lo llaman sus antiguos padres. Pero bueno, realmente sobre el lore no puedo deciros mucho más. Ya que he buscado un poco y es complicado. Ya os digo que no es un juego tan reconocido como lo era, yo que sé. Vengan Get, retrospectiva aquí arriba. O Final Fantasy, este tipo de juego no es tan reconocido. Así que es difícil entender el lore por ti solo. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, creo que se merecía mucho más. Ya que la segunda parte no tuvo tanto reconocimiento ni de lejos. Pero igualmente creo que es un buen juego y os animo a probarlo. Sin nada más que decir, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!